Bienvenidos, bienvenidos Ok, Michelle, ¿ven? Michelle ¿Ven Johanna? Ok, voy a empezar contigo Michelle Después Johanna, ponte aquí. ¿Tú te llamas? Kinder Ok, voy a empezar la ley primero Fue la primera, fue la primera Mezcámonos hermanos Más, más, no tengan miedo Vénganse Aquí bien cerquita Para que vean lo que es Un nacimiento Fuerte al pecado Y una nueva vida plena en Cristo Amén Nuestros hermanos van a morir Y van a resucitar a una nueva Amén Amado Dios Y en esta hora, mi Dios Suplicamos la presencia tuya en este lugar, mi Dios Santifica estas aguas Símbolo de la vida nueva a través de Jesús Bendice esta ceremonia, mi Dios Y recibe estos hijos e hijas tuyas Que se entregan a ti en esta mañana, mi Dios Para recibir la bendición que tú les quieres dar Que dice tu iglesia y a cada hijo tuyo En el nombre de Jesús Amén Amén Michelle Venga Tu mamá No, Michelle le queda una foto Wait, wait, wait ¿Quieres tomar una foto con tu mamá? Ah vaya muy bien Tómense la foto Hermana, la mamá La mamá está ahí Tómense la foto Tómense la foto Mire, ponete con ella y que te la tome Póngase en medio Póngase en medio Sólo ponete ahí Ahí está la cámara Las clases de los niños aquí están, hermano Dando frutos Ay, perdón ¿Y dónde apretaba? En medio Chis Acá miren primero A ver si ella se la tome Sí Ya, ahora mírenme aquí Yo se las paso a Carlitos Chis Chis 1,2,3 Chis Chis Muy bien Veníse Uy Yo voy a irla desde allá Va a irla desde allá Yo voy a irla desde allá No, allá las 5 Chis 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 vamos cierren los ojitos cierren los ojos querido padre que estás en los cielos alabamos tu nombre porque tú eres bueno y porque Michelle esta hija tuya esta criatura esta niña ha venido reconociendo públicamente que tú eres el salvador de su vida y acuerdo a tu profesión de fe Michelle ahora te bautizamos en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo para que Dios venga y perdone tus pecados y tengas la vida eterna Amén la vida antigua la he dejado la vida antigua la he dejado la vida antigua la he dejado no vuelva no vuelva no vuelva no vuelva no vuelva pero muy bien no vuelva mira que amor que te esfuercen y seas saliente mira que el mando que te esfuercen y seas saliente No temas ni desmayes, porque el patrullón estará contigo. No temas ni desmayes, por tu enseñera que vaya. Querido Padre, Señor, aquí está también esta hija tuya, Joana, que ha venido reconociendo públicamente que tú eres el salvador de su vida. Ha venido diciendo que te ama con todo su corazón. Y de acuerdo a tu profesión de fe, Joanita, hoy te bautizamos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo para que puedas entrar en las puertas de la Ciudad Santa. Amén. Lámpara es a mis pies, tu palabra. Lámpara es a mis pies, tu palabra. Ilumbrera mi camino, ilumbrera mi camino. Lámpara es a mis pies, tu palabra. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Lámpara es a mis pies, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, todo lo puedo en Cristo. Muy bien, vamos a orar en Cristo. Lámpara es a mis pies, todo lo puedo en Cristo. Lámpara es a mis pies, todo lo puedo en Cristo. Vamos a orar. Cierren sus ojos. Querido Padre, Señor, tu iglesia está feliz en esta mañana. Está feliz porque Kimberly también ha decidido estar hoy con nosotros y entregar su vida a través del bautismo. De acuerdo a tu profesión de fe, Kimberly, hoy te bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo para el perdón de tus pecados y para que Dios te dé la vida eterna. Amén. 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 ¿Cuatro coritos, hermanitos? ¿Cuatro coritos? Necesitamos a... ¿Dónde están los hermanos? Mi pequeño corazón entrego a Cristo. Mi pequeño corazón entrego a Cristo. A Él me doy todo mi corazón Desde ahora yo me entrego a Jesucristo Desde ahora yo me entrego a Jesucristo Desde ahora yo me entrego a Jesucristo A Él me doy todo mi corazón Hermanos Y a Milet asistió al campestre Y nos entregaron a cada uno De los que queríamos que haya Todos ustedes vengan aquí y hablan ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? ¿Hay banco ahí? No, no, la vamos a comer No, ok, ahí ya No, pero voy a estar ¿Qué es de ahí? No, voy a estar ¿Qué es de ahí? 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 Que puedan ser una buena guía para tu hogar Que Dios te ayude Tienes una gran familia En la iglesia estamos vamos a apoyarlos A ser fieles al Señor en primer lugar ¿Qué es de ahí? ¿Qué es de ahí? de una buena suerte. Está la otra en Gilda y Kimberly que se acaba de bautizar. Ven, ven, mamita. Está esperando el papá para estar juntos de toda la familia. ¿Y la foto? ¿Y la foto? ¿Y la foto, hermano? ¿Y la foto? Ahí está. ¿Me voy yo? ¿Ves para las niñas? Querido Padre que estás en los cielos, gracias porque tu palabra nunca regresa vacía. Elvis ha abierto el corazón esta mañana para que tú entres en su vida, Dios. Elvis, de acuerdo a tu profesión de fe, hoy te bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo para que Dios borre todos tus pecados, te dé la vida eterna y tengas derecho a ser un ciudadano de su reino. Amén. 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 Estamos felices, hermanos. Amén. 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 personas que nos visitan ahora. Tenemos a un hermano que se encuentra en la parte de atrás, nuestro hermanito Alejandro, hermano Alejandro y su esposa. Ellos buscaron solitos ahora venir a este lugar. Y sin duda Dios tiene un plan especial también en la vida de este caballero. Amén. Yo quiero invitarle al hermano Alejandro y a su esposa para que oremos ahora aquí por ustedes. ¿Pueden venir, por favor? Acérquense. Vamos a hacer una oración muy especial ahora por ellos. Y muy pronto, con la ayuda de Dios, nuestro hermano Alejandro también estará entregándome a los brazos de Dios también. Muy pronto. Gracias por la invitación. Háganse aquí, venga hermano Alejandro. Voy a pedirle al pastor Carlos que haga una oración especial. Con nuestro hermanito. ¿Esa esposa? Oye, ahora están saludando. Gracias por venir. Gracias. Venga la esposa también Venga por favor Venga Acércate vamos a orar por ti esta mañana ¿Qué dice? Vamos a ver Vamos a cerrar los ojitos Vamos a orar Mi Dios en esta hora te agradecemos por tu gracia Por tu misericordia Gracias por estos hijos tuyos mi Dios Que tu los has traído a este lugar Alejandro y Adela Te aman mi Dios y los pongo en tus manos en esta hora Para que tu los bendigas Para que tu los guardes Para que tu los bendigas como esposo Y multipliques el amor que ellos se tienen el uno por el otro Mi Dios si hay alguna necesidad Que ellos puedan tener La ponemos en tus manos en esta hora mi Dios Gracias porque fueron tus ángeles que los guiaron a este lugar Ellos estaban necesitando de ti mi Dios Y ahora han venido acá Permite mi Dios que aquí puedan encontrar la familia Que ellos han buscado Que en ti puedan encontrar la paz y el consuelo que ellos necesitan Pongo en tus manos en esta hora mi Dios Y derrama una bendición especial Al igual que todos los que nos han acompañado Aquellas personas que todavía no han tomado la decisión para bautizarse Tócales el corazón mi Dios Y que muy pronto decidan Porque Jesús está regresando Quédate con nosotros en esta hora mi Dios Bendice los alimentos Que vamos a participar En tus manos ponemos a las ocho personas Que esta mañana sus nombres Fueron escritos en el libro de la vida Fortalécelos Y que ellos se mantengan firmes Por tu gracia y por tu amor En el nombre de Jesús Amén Aleluya Señor Aleluya Señor Aleluya Señor Buen provecho Vamos a comer ahora Aleluya Señor Hermanos Pasemos al comedor Suscríbete oboros ¿Van a comer? ¿Van a comer? Un read ¡Sí! Sí! ¡Sí! ¡Suscríbete! ¡Sí! ¡on lo pasé! ¡No worry! ¡Sí! 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 Saludos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!